Bienvenidos de vuelta al canal chicos, estamos en Palt World, si, ese juegazo que se ha hecho famoso tanto estos últimos días porque está todo el mundo probándolo y es una locura la similitud que tiene con Pokémon, con Ark, con algunos sonidos de Zelda y que menos iba a hacer yo que hacer un 100 días subiendo en Palt World así que vamos a ello Bueno chicos, vamos a hacer nuestro personaje así que vamos a elegir hombre, yo creo que... ahí está vale, color de piel, un moradito así como nuestro personacito vamos a ver si lo podemos poner un poquito más oscuro a ver... ahí, yo pienso que ahí está bien nos tenemos que hacer un poquito más... más tochos, ¿no? así o así, grandecitos las piernas un poco menos, cuadra así un poco la cara... a ver, la cara descuadra ahora pero porque tenemos una cara de mujer ¿vale? así que tenemos... cara cabreado uy, no, no me gusta barba yo creo, ¿no? barba sí, yo creo pasa que no puedo cambiar el color de la barba yo he cambiado el color de la barba y los ojos así, ¿no? yo creo que sí, así los ojos no los vamos a poner también así ahí, perfecto pero los vamos a poner más oscuros ahí y color de las cejas tiene que ir... es un morado también... pero más tirando a radiactivo ahí, morado tirando a radiactivo vale, perfecto es raro que te vayas a cambiar el color de las cejas y también te cambie el color de la barba pero bueno vale, pelo, 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 pelo importante el pelo, importantísimo el pelo necesitamos un pelo... yo creo que como este, ¿no? sí, como este, perfecto vale, tenemos que intentar cuadrar el color igual que el de la barba ahí, ¡buah! ¡perfecto! hemos cuadrado el color perfecto ¿eh? ¡madre mía! vale, pues, vamos a poner un poco de nombre vale, me sé más o menos cómo va todo porque ya lo he probado, ¿vale? o sea, ya he jugado bastante tengo un mundo que voy bastante, bastante evolucionado o sea, creo que es el nivel 30 o así pero estoy yo solo que si queréis en algún vídeo os enseño cómo llevo el mapa pero hoy vamos a empezar 100 días sobreviviendo en Palworld chicos, no va a ser un vídeo de ¡hala, mira! ¡hala, mira! ¡hala, mira! porque, como ya os digo, ya he visto varias cosas y ya sé cómo funciona el juego, ¿vale? también os daré algunos pequeños tips y trucos veréis que igual yo subo, por ejemplo, un poquito más de experiencia y tal pero porque yo lo tengo puesto por dos bueno, por dos no, la experiencia creo que está por 1,5 vale, como veis, por hacer nada ya me ha dado 7 experiencias ahora mismo subo de nivel y yo os recomendaría subiros un poco de carga ataque o sea, carga, energía y PV y PV, ¿vale? y o sea, vida vale, vamos a ir desbloqueando también cositas por ejemplo, las esferas para que nos hacen falta la caja de Pal la fogata para no pasar frío bueno, todo lo que es esto y esto lo que es nivel 1 no, no se hace falta vamos a hablar con esta señora vale y necesitamos esferas para de Pal de normal por aquí se debe parecer alguna vamos a hacer una pequeña base primera aquí abajo ahí abajo es un hueco enorme donde podéis hacer de todo vamos a ir recogiendo esto es como un arco, ¿vale? chicos o sea, aquí madera y piedra a saco paco creo que el peso vale, no voy bien de perro 24 y 8 vale, me necesito más piedra nada más con más piedra voy bien ah, pensé ir a una esfera vale matima ah, sí, sí, lo ves vale, perfecto pues a ver, vamos a hacernos la mesita y vamos a intentar atrapar un cativa de estos para que nos empiece a ayudar a trabajar la voy a construir yo porque necesito al menos una porra vale, se está haciendo de noche necesito al menos esto iniciar producción y tengo algunas cosas subidas del mundo tipo la eclosión de los huevos y cosas así que si queréis en el próximo vídeo os enseño como lo tengo configurado o sea, tampoco es nada del otro mundo pero bueno vamos a darle palazos a esto no, lo he matado mierda no quería matarlo no huyas no huyas maldito maldito gato ven aquí ven aquí palazo el gato este ven aquí maldito ¿a dónde vas? pero se va corriendo pues nada a por este nivel 3 pa 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 y atrapamos vale, perfecto ya tenemos un cativa pero es eh ¿vienen a por mí? ah, vale, no lo que sí que estaría bien es hacerse esto que esto lo más centrado posible estaría bien más o menos por haber centrado por aquí y ahora pues sí a construir ahora esclavizar el primero vamos a intentar coger otro cativa porque ahora mismo para el principio son los mejores para el tema de de fabricar construir y todo esto ¿por qué? porque tienen mira, os lo enseño por ejemplo aquí los pals tienen atributos ¿vale? aparte de la defensa y la velocidad de trabajo tienen esto de aquí que son las actitudes de trabajo este tiene trabajo manual transporte recolección y minería ¿vale? así que nos va a ayudar bastante para conseguir piedra y tal aparte de para que nos hagan los trabajos mira como corren es que son unos ratas no corráis vamos a ir a por este mismo que es nivel 1 pero bueno ven aquí gato pa 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 y te atrapo vale ahí tenemos otro vale vamos a recoger madera aquí está y vamos a hacerle la cama al pal al cativa prácticamente es que más importante que ellos tengan cama que nosotros porque si no se cabrean os lo digo de verdad se cabrean los pals vamos a poner una zona que sea solo de camas por ejemplo aquí tiro el pal que lo haga fabrica tu propia cama fabrica tu propia cama oye el gato eh el vendedor tengo el vendedor aquí pero no tengo dinero bueno igual puedo vender algún objeto vendedor nivel 1 a ver comprar ¿qué tienes? a ver en verdad podría atraparlo es nivel 1 si hago otra esfera intentamos atrapar a un humano al vendedor igual no sale bien y todo vamos a ver te meto así ¡hostia! ¡que tiene una pistola! ¡entra! entrará 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 vamos ¡hemos atrapado al vendedor! tenemos un vendedor chicos mirad ahora mira, mira, mira pero ahora puedo hablar con él ¿no? ¿me sigue sirviendo para vender? o sea ¿me seguirá vendiendo cosas? ¡no! ya no me vende no, ya no me vende mierda ¿y si lo pongo en la base? a ver sí si lo pongo en la base me sirve ¡vamos! ¡ah! ¡vamos! gente trucazo ya está tenemos un vendedor tenemos un vendedor en la casa vamos a ponernos vamos a hacernos una pequeña casita tampoco muy grande la verdad va a ser un 2x2 construcción base de madera vamos a hacerla aquí en este lado aquí uno a ver esto era si lo hacía así así y así vale y ahora necesitamos paredes tiqui 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 muro de ventana tiqui y puerta tiqui vale ahora los techos tiqui 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 y tiqui vale tenemos ya ahora nos falta la cama que nos falta 5 de madera ahí ahí me lo va a fabricar el lo va a fabricar el vendedor lo está haciendo el vendedor what donde está si está what me está haciendo la cama lo estáis viendo no está ahí el vendedor y me está fabricando la cama aquí que es esto ah vale ahora se había se había bogeado pero sigue haciendo la cama bueno pues nos vamos a por los monitos y ahí vi antes un me apareció un huevo de un pal tuve poca energía si no puedo subirme aún nada no 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 hay que pasar de nivel no queda nada como tengo que atrapar a pals a landball de estos voy a aprovechar y atrapo unos cuantos los que vaya viendo los voy atrapando ahí está y así subo de nivel a ver que me he cansado ahí veis ahí hay un huevo hay un huevo salto de pico ¿y esto? ¿lo puedo talar? ah es para recoger hola que guapo o si soy sincero esto no lo había visto antes eh si es por aquí además ahí están los monos ¿veis? vale con estos tengo que tener cuidado que no se vayan oh oh tú tira para adentro uff casi me da ah he fallado en la cara en la cara vale ya tenemos dos monos hostia vale tenemos dos monos eh ¿qué es esto? me he atrapado no puedo saltar ni nada vale voy a matar ahora a ese voy a aprovechar que aquí he matado a uno me han visto tú tomando la cara 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 que te atrapo eh que te atrapo como te pongas chulo vea tira para abajo anda dame tus pales dame tus balas ahora ya está perfecto contra eso si que no me interesa pegarme la verdad me voy a ir a casa a ver llegaré si me tiro desde aquí el de fuego el de fuego este si que se me interesa la verdad no no me voy a morir me voy a morir me voy a hogar me voy a hogar me voy a hogar no puedo subir me estoy muriendo 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 me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, mierda, me muero Me muero, gente, me muero Gente, me muero, no Me muero, me muero, me muero Ya está, estoy muerto Estoy muerto Joder No Vale, tengo puesto para no perder las cosas, ¿vale? O sea, no me importa mucho Me importa y no me importa a la vez Pero bueno Al menos no pierdo nada porque lo tengo puesto para así Vale Y tenemos para poner los monitos Este mono va a ir ahí Este mono va a ir ahí Tiene siembra, ¿no? Y voy a capturar Este, a ver si puedo capturar este Sin que me mate Hop Hop ¡Que no me siga! ¡Ah, me doy! Y este lo mato Bueno, mira, lo atrapo también ¡Hala! ¡Hala! Atrapado Y atrapado, atrapado Atrapado Me han venenado Me han venenado Me han venenado Gente que me han venenado Vamos a ir a dormir Vamos a ir a dormir Vamos a ir a dormir Y así me curo y se hace de día Vale Una vez tiene ya las flechas Nos toca ir a por lo difícil Tenemos seis Seis esferas pal Creo que con esas seis esferas Nos da, tío Nos da Nos da para poder hacerlo Niveles de mis pals En el grupo Siete, siete, siete Vale Son todos niveles siete Vamos a ver Estaría bien conseguir uno Que no me saque mucho nivel Porque si no me va a reventar la cabeza El maldito ciervo Esperemos que no Vale, ahí hay Ahí hay uno nivel nueve Y uno nivel once Vamos a ir a por el nivel nueve Es que se cabrean todos Vale, perfecto Mierda Me he caído ¡Eh! Joder, quédate quieto ¡Eh! No, mierda ¡Quédate quieto! Me lo han matado ¡Hostia! ¡Eh! Ah, que me han matado los dos tres No Pero el de nivel once está Está poco, ¿eh? Vale, se han quedado atascados Venga, 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 venga Entra, 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 entra ¡Vamos! Lo tenemos Vale, ya está Ya nos podemos ir Adiós Si os preguntáis ¿Por qué no cojo esas cosas verdes? Eso se supone que te da mayor ratio de captura Pero he visto vídeos que se ha demostrado de que no te mejora nada el ratio Al contrario Te baja el ratio que tengas de captura Así que pues prefiero no cogerlo Así que vamos a ver Ahí está el Force Pack Fox Parks Mejor dicho Vale ¡Pum! ¡Eh! ¡Ah! Me fui para adelante Vamos a coger dos ¡Oh! ¡Madreo! Tú para dentro ¡Dios! ¿Cómo lo he esquivado? Vale, para dentro Vamos a recuperar la que hemos fallado Con esto O sea, no es que la pueda recuperar Sino que Justa había ahí ahora Vale, perfecto Vamos a ver si vemos alguna cosa más interesante por aquí Que nos puede interesar bastante ¡Un mono shiny! ¡Un mono gigante! A por él ¡Hop! ¿What? Vuelve Va dentro Vamos, 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 vamos Sí, está dentro ¡Vamos! ¡Tenemos un mono gigante! ¡Un mono gigante! ¡Ay! ¡Que me sigue pegando el maldito mono! ¡Muere! Vale, ya está Vale Vale, pero antes de irme con esto Voy a cogerlo Porque sé que aquí hay una cosa Que puedo conseguir un pal raro Al menos en mi mapa había uno Ahí está, esto A ver, esto es un poco complicado Porque tienes que matar a todos los novatos Pero bueno Hay muchas veces que los pals que hay por ahí sueltos te ayudan Vale Vale Muerto Cabeza Muerte Muerte Vamos, dale Ahí Quémalos, quémalos Vamos, dale Vale, otro Vale Bien Vale Bien, perfecto Queda un novato Se murió Ahí ya están muertos todos, ¿no? Sí Vale Hemos conseguido Vale, este lo que hace Este tiene minería Si no me equivoco Este pal tiene minería Vale, bueno Bien Nos viene bien La minería La verdad Ala Salvado Y hemos conseguido Un pal de minería Para minar Perfecto Vale, pues ahora ya sí que vamos a coger el tele Porque se está haciendo noche además Y Es verdad Tenemos que hacernos Esto Tenemos de todo para hacerlo Esto se va a quedar Eh What, así de repente Aquí de momento ¿Por dónde vienen? Por aquí A ver Que no quiero que lleguéis a mi base Vamos, Force Packs Ahora a pegarse Force Pack Pégate Force Pack, pégale Pero pégale Maldito Me ha vendido Que no le está pegando Vamos Bo Dios Madre mía tú Cómo me tiriste, nio Lo que lo ha metido Lo ha dejado al tonto Al pobre Literalmente lo ha dejado tonto Vale, así que ahora nos ponemos esto Y como veis Podemos llevar a los dos palos a la vez Guay Vale Así que vamos a ver Vamos a Otra vez a teletransportarnos A donde estábamos Que era aquí La torre del sindicato Eso que nos marca aquí a la derecha Es esto de ahí, vale Ese es el primer Boss con entrenador Por así decirlo Que es un amarillo Lo habréis visto mucho Es un amarillo Con una chica encima Con una chica de pelo rosa Montada en él Ese sí que no podemos hacerlo aún Os lo digo ya de ya Porque Ya lo he intentado En el otro mapa Cuando era a este nivel Más o menos Y no No lo conseguí Vale Llevamos 158 flechas Llevamos 11 Esferas Pal Si lo hacemos bien Que espero Que lo hagamos bien No tiene que ser difícil Porque yo ahora Suelto a este de aquí Y le meto El primero Entre los tres Le tendríamos que hacer Mucha pupa Pero que no me hagas fallar No Es que iba para lo que no era Uf Vale A este lo guardo ya Aquí va Vale Voy a tirar una de estas Por probar Para que se relaje un poco Vamos 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 Lo tenemos Hemos otro por jefe Hemos otro por jefe A la primera Vamos Tenemos al jefe A la primera Y encima un cofre Tenemos a Chilet Que encima Chilet Está muy guapo A ver Parpedia Chilet, Chilet, Chilet ¿Dónde está Chilet? ¿Dónde está Chilet? Chilet, aquí Recolección 1 Enfriamiento 1 Vale, tiene poco Pero Está muy guapo Es un boss Se puede montar Eso es un gran paso Se puede montar Vale Y si no me equivoco Hemos conseguido Para la incubadora Vamos Y hemos subido de nivel Tenemos Forja Tenemos Forja Y las cosas de metal también Vale, chicos Pues después de derrotar al boss Vamos a ver ¿Qué podemos hacer más? Tipo, la incubadora Estaría bien, ¿eh? Incubar un huevito así Para terminarlo Para terminar el vídeo Vamos a ver Como tenemos huevitos ahí Para incubar Vamos a hacernos tela Vamos a hacer tela Y necesitamos Fragmento de paladium Como todo el rato Ahora ya podemos hacer la incubadora Vamos a ponerla aquí Ahí Gracias Llegaos un poco tarde Pero bueno Vale, vamos a colocar un huevito Que los tenemos aquí Si no me equivoco El huevo escarchado Vale Lo de la incubación Lo he subido, ¿vale? No tenía ganas de esperar Dos o tres horas ¿En serio? ¿What? ¿Ehm? ¿What? ¿Por qué? O sea Acabamos de conseguir un chilet Y ahora tenemos Otro chilet ¡Y otro chilet! ¿Pero qué es esto? Que tengo tres chilet ahora ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿ beh? Pero ¿Pero? Pero Pe, 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 pe ¿Que tenemos Dos chilet ahora? ¿Tres? ¿El del bus? Y dos Macho, macho Hembra Vale, tenemos Uno de cada ¿What? O sea ¿What? Si lo sé No me enfrento a él Si lo sé Voy y pongo los huevos Directamente ¿Qué es esto? Gente, me siento Un poco timado Sinceramente Solo necesitamos piedra para hacernos la esta Así que, no sé, voy a hacerme la forja ya también De paso Pero No sé, o sea, es épico Épico Pensemos al boss Chilet Y conseguimos dos de otros huevos No entiendo nada, sinceramente No entiendo nada Vale, pues nada chicos, aquí de noche Junto a este bicho Que no me acuerdo como se llama, como se llama, a ver Junto a D-Dream Nos despedimos por hoy, espero que os haya gustado el primer día Y si os ha gustado no olvidéis de darle a like, suscribiros Activar la campanita para que os hagáis en Youtube de todos mis vídeos Y comentar para que Youtube los recomiende Hasta pronto